Bueno, qué abrazo. Sí, la referente del gol de Riojano, que confió en mí de un primer momento. Y la verdad que poderle dar esto, para mí es un orgullo grande. ¿Cuál es la opinión de lo que fue este segundo partido semifinal aquí en la Rioja? Fue muy lindo, fue muy lindo porque la verdad, mirá el público que hay, quedó gente afuera, ya rebalzó el estadio y la verdad que eso demuestra el trabajo que están haciendo las chicas, el trabajo que se hace en inferiores en la Rioja para que la gente venga. Nada, hay un trabajo atrás de este equipo de liga que es muy fuerte. ¿Valió la pena el esfuerzo desde el año pasado para llegar a esta semifinal y meterse por primera vez en una final de liga argentina? Yo siempre digo que hay revancha en el deporte, ¿no? Bueno, el año pasado tal vez estábamos llorando porque no pudimos pasar a San Lorenzo. Este año lo pasamos en dos partidos y estamos en la final nosotros. Un equipo del interior que hace mucho tiempo que nos juega en la final del día argentina. Así que realmente orgulloso de poder ser parte de este equipo riojano que llegó a la final. Un inicio del partido, sobre todo el primer set, estaban en desventaja. Después se acercó el equipo, lo dio vuelta. Mucha tensión, nada, el ser protagonista, el tener que ganar, el tener que... Toda la gente pesa eso también. Una vez que después se largaron, metí los cambios esos que metí y salieron bien. Y después se largaron y jugaron, jugaron. Un partidazo de todo el equipo. Sí, sí, en especial de Haas. Eso, exactamente. En especial de Haas. Contundente por todos los frentes de ataque. Por todos lados, no sé cuántos puntos hizo, pero no bajó de 25 puntos seguro. Marcelo, ¿cómo sigue la agenda para el plantel del Centro 5? No, mañana libre. Y nos juntaremos el miércoles. Tengo que ver si ganó Boca, si ganó Estudiantes. A partir de ahí, no grabar la ida, la ida, o a Boca. No, la ida Estudiantes, no sé. Tengo que ver. Lo lindo sería de finir en casa. Sí, totalmente. No vale, sería hermoso. ¿Saludo para quién, Marcelo? Para mi familia, que realmente me abanca a muerte. Yo estoy acá, ellos están allá con sus actividades. Realmente me acompañan desde la distancia. Para mis viejos también, que no los veo, los veo muy poco. Pero bueno, nada, es mi laburo, es lo que amo. Y esto me empuja más a seguir laburando. Gracias, Marcelo. Gracias a usted. Marcelo Silva, ya buscamos más voz a los protagonistas. Gracias.